Hola que tal amigos de los Jekes del Balón, el día de hoy estamos aquí en la televisión dándoles la bienvenida a un video más de la actualidad de Cruzación Se viene el clásico joven, el partido contra el equipo de Carlos Vela, la operación de Yotun el regreso de Caraglio y la convocatoria al preolímpico de Mipiojo Alvarado y de Sebas Pura ¡Acompáñenos a verlo! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos seguimos hoy así como este compañero? ¡Cruz Azul! Seguimos super líderes, Cruz Azul en primero, León en segundo, América en tercero y cuántos no estamos hoy así con el pecho hasta el cielo mostrando nuestros colores que hasta en Argentina se está haciendo sentir nuestros colores, nuestra pasión y nuestra playera de igual manera en cuarto están los Pumas, quinto Chivas, sexto Juaritos y séptimo los Gallos chequen nada más el modelito que se cargan estos brothers Si se trata de ser elegantes, somos los número uno y bueno amigos, la máquina ya llegó a Los Ángeles para enfrentar el duelo contra el equipo de Carlos Vela Los Ángeles FC es un gran rival, es un gran equipo con una potente ofensiva pero al igual que nosotros, batalla un poco en defensa así que seguro será un partido con muchos goles En este tipo de eliminatorias lo más importante es marcar de visitante esperemos Cruz Azul pueda marcar uno o dos goles para venir más cómodo a la cancha del Estadio Azteca El partido es el jueves 12, 8.30 de la noche Si no tienes televisión de paga y eres de la Ciudad de México, puedes verlo junto con nosotros José María Vertis, 503 Colena Narvarte Desde las 7 de la noche vamos a estar ahí echando alitas, echando cerveza y compartiendo comentarios de nuestra amada máquina Y ya está la convocatoria y la lista de convocados para este gran partido Tenemos a Alisson ya jurado como porteros Desde aquí va a arrancar la polémica a quien les gustaría ver defendiendo el marco celeste contra Carlitos Vela y su poderosa ofensiva Ojalá le puedan dar la oportunidad a jurado de demostrar por qué está en este gran equipo También llama la atención ver el regreso del chileno Igor Lichnowski lo cual nos da mucha tranquilidad Ojalá también le den tiempo para que pueda irse recuperando de a poco Por otro lado al frente parece que tenemos muchas opciones Al frente aquí vamos a Borja luciéndose Amigos, ¿ustedes cómo acomodarían la delantera? Tenemos dos torneos, tenemos muchas opciones en la banca ¿A quién colocarían? Yo le daría descanso a Jonathan Rodríguez para que esté al 100% contra el América y sin duda utilizaría a Santi Jiménez Ya que estamos hablando de mi Santi de oro Santi no fue convocado para el preolímpico ¿Les parece justo que Santiago no haya sido convocado para el preolímpico? Un chico que cuando ha jugado con Cruz Azul lo ha hecho bien Las últimas jornadas no ha tenido mucha actividad pero al principio me parecía que lo estuvo haciendo de manera excelente Ojalá Santiago no se desanime y ponga toda la carne al asador con Cruz Azul Seguramente a los olímpicos sí puede llegar Quien sí fue convocado fue el Piojo Alvarado Quien con dos goles, una asistencia y cuatro remates fue la figura contra el Cholos Roberto Alvarado es uno de los mejores pasadores de la liga en la actualidad y estará peleándose un lugar contra el muertazo de Antuna en la selección Otro jugador que también fue convocado por parte de la máquina fue Sebastián Jurado Mucha suerte ambos en el preolímpico En la sección de las malas noticias, Jotun recayó en su lesión y ya fue operado según información oficial del club Deseamos una próxima recuperación a Jotun Quedan más o menos 20 días de marzo y para ello también quedan cuatro duelos que sería contra Los Ángeles FC el clásico joven contra el América el próximo domingo la vuelta entre el Cruz Azul y Los Ángeles y cerramos con el Puebla de Visita Esta imagen que me robé es de Fan Azul Oficial Síganlos en sus cuentas oficiales y ya que estamos en la sección de comerciales no se pierdan Territorio Azul Todos los martes en punto de las 10 de la mañana con el crack, con el capo Carlos Córdoba Búsquenlo en el 730 AM o en la página de W Deportes o si no en el Spotify Y para cerrar se dice que Caraglio estaría listo para el partido ante los Pumas Esto no quiere decir que vaya a iniciar de titular pero sí ya saltaría a la banca Esto es todo por hoy amigos y amigas Muchísimas gracias por vernos Se viene la novena Ya lo dijo Chelito Delgado Este año es el bueno y se viene el clásico joven Uno de los partidos más importantes de toda la temporada Ojalá el juego contra Los Ángeles no se juegue a puerta cerrada Y ya lo dijo Moni Vidente La final será entre Cruz Azul y Tigres ¡Suscríbase al canal!